Uno se asombraba que realmente vienen por la fe también, porque mucha gente vino por lluvia el día de ayer y hoy mismo estoy viendo ahora gente que viene, se queda en la plaza, toma mates, comparte, sigue entrando autos. Sí, a lo mejor la permanencia es un poco más corta en el tiempo, a diferencia de que si el clima fuera mejor, pero muchos peregrinos que llegaron ayer y que están llegando hoy muchísimos también. Uno por ahí piensa que en realidad vienen más para ver puestos de venta, que también lo hacen, pero no, realmente vienen por la fe porque el clima que no acompaña como quisiéramos, sin embargo, acá están, los vemos, las iglesias en la mayoría de los horarios estuvo llena en las misas, así que bueno, eso demuestra que realmente la gente tiene esa necesidad de llegar, de orar, de encontrarse aquí. ¿Sorprendió también la cantidad de agrupaciones gauchas al momento de la procesión? Sí, la verdad que sí, porque bueno, muchos vinieron realmente a caballo y el clima hace del jueves, casi que contamos que está feo viernes y sin embargo fueron más de 50 agrupaciones, 500 caballos montados, así que otro grupo de gente como son los de las agrupaciones que realmente vienen y manifiestan su fe año a año y que se demuestran eso acá, realmente de estar, de acercarse, de manifestarlo de esta manera, en agradecimiento, en pedidos. Vemos trabajos en parte de la ruta al ingreso, ¿el objetivo era tal vez haber llegado con la culminación para lo que es la peregrinación? Y la idea era que se pueda hacer, pero debido a que el expediente tuvo un atraso del segundo tramo, la solicitud también mía fue que pueda pasar esta fiesta, porque si estábamos en obra iba a ser muy complejo y bueno, justamente de realidad me informaron que en el mes de junio estarían iniciando el trabajo que corresponde hacer en el último tramo de los 4 kilómetros más o menos que faltan para llegar a la localidad. Gracias.